Cuando un estilo de vida se convierte en un estilo decorativo. Style by Bondex es una gama innovadora, actual y con estilo propio. Para cada estilo se presenta una paleta de colores única y un conjunto de accesorios que van a ayudar a completar y personalizar tu decoración. Solo tienes que sentirte reflejado con uno de los estilos. Escoge los colores que más te gusten dentro de él y combínalos entre sí. Y finaliza decorando con uno de los complementos del mismo estilo y tu sueño se hará realidad. Siempre elegante el blanco, nunca ha dejado de ser encantador. Sus tonos saben mostrarse sorprendentes en la gama Flor de Algodón, para crear ambientes luminosos y relajantes. Stencils para pintar, dando un toque de color con un tester, o con un toque brillante con el barniz decorativo Style. Si quieres estar a la última y seguir las tendencias del mercado, acompaña a tus paredes colocando un Maxi Sticker Style. Si te identificas como una persona aventurera y con ganas de explorar, Style by Bondex te invita a viajar por la ruta de las especias, para encontrar el ambiente exótico y acogedor que siempre has soñado. No te olvides de completar tu decoración con el resto de complementos de la gama Style by Bondex. Descubre con qué estilo te sientes más reflejado. Luego podrás combinar los colores de cada uno de ellos entre sí. Te acercamos a la ciudad de los rascacielos, si tu estilo es minimalista y moderno. The New York Times creará ambientes urbanos y sofisticados en tu propio hogar. Esténcils para pintar, dando un toque de color con un tester, o con un toque brillante con el barniz decorativo Style. Recuerda que cada estilo tiene su propio complemento. Si quieres estar a la última y seguir las tendencias del mercado, acompaña a tus paredes colocando un Maxi Sticker Style. ¿Siempre soñaste con la época de María Antoñeta? ¿Eres una persona romántica? Te ofrecemos la línea Un Toque de Maquillaje. Y por arte de magia, tu hogar recobrará ese aire clásico y glamuroso a la vez. Para cada estilo, se presenta una paleta de colores única y un conjunto de accesorios que van a ayudar a completar y personalizar tu decoración. Descubre con qué estilo te sientes más reflejado. Luego podrás combinar los colores de cada uno de ellos entre sí. Diviértete decorando con Style. Nunca un proyecto de decoración había sido tan fácil y completo a la vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!